Multiplicaremos, para ello todo esto va a multiplicar a lo que está por acá. Empezamos con esto, multiplicamos, primero los que están fuera de la raíz, sería 7 por 2, 14, ahora los que están dentro, para eso colocamos una raíz, y los que están dentro, 5 por 3, 15, listo. Ahora, esto por esto, primero el signo que tienen ahí que es el más, y ahora los que están fuera de la raíz, 5 por 2, 10, y ahora dentro de la raíz, 3 por 3, 9 podemos colocar, o también 3 a la 2, porque eran dos números iguales multiplicándose. Habrán, a ver, esta raíz cuadrada será exacta, habrán dos números iguales que multiplicados te dé 15, no, ¿verdad? Por ejemplo, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, no da 15, por eso se queda tal como estaba, no se le haya más, en cambio acá sí, ¿verdad? El 2 siempre se va a eliminar con la raíz, si fuera 9, 3 por 3 también saldría 9, ¿verdad? Igualito el resultado. Acá más fácil, 2 se elimina con la raíz, así que este 3 queda, y 3 por 10, 30. Listo, acá termina, no se pueden sumar porque acá hay una raíz de 15 y acá no, fin.